Buenos días, hoy quiero hacer un fuego primitivo de circunstancia con el método de fuego por fricción con las manos. Otro día compartí con vosotros la experiencia de hacer un kit de fuego por fricción con arco solamente con piedras y con material que encontré en el sitio donde estuve y hoy quiero hacer lo mismo con la técnica de fuego por fricción con las manos. Yo creo que va a ser mucho menos trabajoso porque necesito menos piezas y aparte el modo de conseguir el fuego con las manos también me parece menos trabajoso. Igual que otro día, no llevo nada encima, no llevo ni cuchillos ni otras herramientas. Las ventajas del método de fuego por fricción con las manos necesito solamente dos piezas. Necesito una varilla, un taladro y una tabla. Desventaja, materiales tienen que ser más blandas. Hay menos materiales posibles que con el método de fuego por fricción con arco. Porque con el método de fuego por fricción con arco tenemos una pieza de empuje con cual empujamos el taladro encima de la base. Podemos hacer mucha fuerza para crear una fricción que encienda nuestro serín. Pero con el método de fuego por fricción con las manos solamente tenemos nuestras palmas de las manos para empujar la varilla para abajo. Por eso el material tiene que estar un poco más blando. Bueno, vamos al lío a ver qué encuentro y a ver si voy a ser capaz de encender el fuego. Igual que en el otro vídeo de hacer fuego por fricción con arco, hoy también cojo lo que encuentro, lo que me parezca útil y después seleccionaré. Voy a echar un vistazo a este arbolito. ¿Cómo está? Muerto y seco. No puedo decir qué árbol es, qué material es. Me parece bastante, bueno, bastante blanda, la madera, pero no sé si me sirve para conseguir serín. No sé qué es exactamente. Puede ser un eucalipto o eso que puede ser. A ver. Y aquí por la corteza se ve, eso es eucalipto. Aunque la madera me parece blanda, creo que no me vale. Pero de todas formas, lo llevaré. Llevaré un trozo y veré. Esta aquí pinta muy bien. He encontrado un tronco que me parece bastante prometedor porque crece al lado de esta planta. Los que han visto ya mi vídeo sobre esta planta, eso es glauca, que tiene una madera que funciona muy bien para la base, para hacer fuego por fricción con las manos. Aquí, justo al lado, hay un tronco muerto. En cuanto se abre, se ve que está hueco por dentro. Eso es una señal que es glauca, porque esta madera está hueco por dentro. Eso llevaré. Ya lo único que me falta es la varilla, el taladro. Lo que he encontrado aquí es coniza. Creo que es coniza blanca, hay diferentes tipos de coniza. Esta está más o menos recta. Me puede servir como varilla. Antes de llevarla, he hecho un estazo dentro. Como está la madera. Tiene buena pinta. Este me llevaré. Y por si acaso que este no me sirve, llevaré otro de reserva. Que sea más o menos grueso. De un diámetro de aproximadamente entre nueve hasta doce milímetros. Aunque eso no me gusta mucho. Vamos a buscar otro. Esto es muy fino. Esto puede servir. Lo llevaremos. Esto también tiene muy buena pinta. Bastante grueso. Aunque tiene muchos nudos. Pero bueno, lo llevamos. Y aprovecho el momento para llevar también algo de yesca. Unas hierbas secas. Me valen perfectamente. Ya puedo empezar a hacer mi kit para hacer fuego por fricción con las manos. Esto es la varilla. Bueno, la varilla que quiero probar primero. Quito un poco los nudos que hay ahí cuando luego hago el fuego. No quiero que me pinchan estos nudos, estas pequeñas ramitas en las palmas de las manos. Por eso lo limpio un poquito. Quito un poco estas ramitas que sobresalen. Y abajo lo corto más o menos recto. Lo más recto posible. Eso ya es suficiente. Luego, haciendo fricción, eso... Se pone recto automáticamente. Y está. Ya tengo mi varilla. Vamos a ver la base. Este tronco por dentro está hueco. Si tuviera un cuchillo, lo cortaría simplemente aquí para sacarme una tabla. Pero como no tengo cuchillo, intento partirlo por la mitad, aprovechando el hueco que tiene en medio. Y espero, si lo golpeo, que se parte. Más o menos. Que no es demasiado grueso, me gustaría que tuviera un poquito más de grosor. No sé si me sirve. Cuestión de intentarlo. Creo que lo suyo sería esta parte aquí abajo. Vamos a ver. Voy a hacer un intento. Ya sale humo, pero el tema es que tengo poca madera y lo ves que paso súper rápido. Creo que... No sé si vamos a llegar a la temperatura suficiente antes de llegar abajo. Nunca he hecho fuego por fricción con la mano con eucalipto, pero voy a probarlo. Porque tiene buena pinta. Tendría el tamaño ideal. A ver qué pasa. Hacemos un intento. Ya se nota que está bastante dura la madera. Y ese me quiere escapar. No. No se queda ahí donde yo quiero. Voy a probarlo. A ver si se queda aquí dentro. No. 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 el material más fino. Voy a hacer un intento, a ver si me sale con esta madera primero calentarlo un poquito y cuando veo que ya sale humo, se ha calentado, doy más caña incluso ya se ha encendido, se ve, sigue saliendo humo, pero quiero sacar más, más salín pues eso ha sido rápido, no? vaya esto aún es un momento delicado voy a dar una y apagarlo rápido aquí hay mucho viento en comparación con el método de hacer fuego por fricción con arco la manera de hacer fuego por fricción con las manos lo has visto que es mucho menos trabajoso más rápido con el mismo resultado incluso con maderas desconocidas has visto que esto es eucalipto con eucalipto hasta ahora hasta hoy nunca he hecho un fuego por fricción nunca lo había probado pero viéndolo aquí me parecía que puede funcionar lo probé y has visto que funcionó perfectamente ya como muchos sabéis mi técnica favorita de hacer fuego primitivo es la técnica de fuego por fricción con la mano la practico a menudo creo que mínimo una vez a la semana o incluso a diario como me da la gana me gusta bastante me gusta probar diferentes materiales y lo hago simplemente por diversión si me seguís en instagram ahí subo muchas historias bueno cuando lo hago en casa porque no me gusta ver la tele por la tarde me siento en mi patio tallo un poco y pruebo nuevas técnicas o intento mejorar mi técnica sacar más velocidad y de este modo cogiendo práctica ya te sale cada vez más rápido y también con diferentes materiales bueno muchas gracias por acompañarme nos vemos en otro video hasta luego vamos a ver vamos a ver